Hola chicas, bienvenidas al canal una vez más, espero que estén muy bien. Voy a aprovechar que estoy maquillada y que tengo un ratito libre para hacerles una reseña sobre las prebases de Dubon, que son dos. Voy a empezar por esta, que esta es la prebase hidratante. Esta prebase tiene 100 centímetros cúbicos. Les cuento que esta es una prebase que tiene caléndula, manzanilla, uva, colágeno, alantoína y aceite de germen de trigo. Y además no tiene parabenos. Esta prebase es libre de aceite, por lo cual es apta para todo tipo de piel. Lo que promete es que va a nutrir, hidratar y suavizar el rostro antes del maquillaje y que va a retener el agua natural. Les muestro. Tiene una textura bastante fluida, es muy acuosa y al ser tan ligera va a ser que se absorba bastante rápido para que podamos empezar a maquillarnos y no perder tanto tiempo esperando que el producto se absorba. Esta es una prebase que tiene así la textura ligera y si bien nos va a suavizar y vamos a sentir la piel más hidratada, no va a dejarnos una textura siliconada en la piel o esa sensación de silicona. Así que si a vos te gustan los primers que son siliconados, yo creo que esta no te va a gustar. Lo bueno, que no tengas silicona o que no tengas esa textura, es que no te va a absorber los poros, entonces la vas a poder utilizar todos los días y no te va a hacer daño a la piel. Como saben, los productos que tienen silicona tapan los poros y a la larga va a hacer que no salgan granitos, que nos proteemos, etc. Esta al no tenerlo es una prebase ideal para todos los días. Lo positivo que tiene el producto es que sí prolonga la duración del maquillaje. Utilizándola vas a ver que tu maquillaje va a durar más tiempo como cuando recién lo pusiste, va a hacer que no se te cuartee y además lo que está bueno es que como suaviza bastante la piel, ayuda a que la base de maquillaje corra mejor y que te sea más fácil difuminarla y que quede mucho más natural. Afectos negativos que le encuentran al producto es, primero, el perfume. Tiene un olor demasiado fuerte, es como un olor a limonado, pero en realidad es como limón mezclado con manzanilla el perfume. No soy muy buena describiendo aromas, pero es más o menos lo que me parece. Tiene un perfume bastante fuerte, que si bien no perdura mucho tiempo la piel, cuando te la estás aplicando sí se siente, así que si no te gustan los productos que tienen perfumes invasivos, yo creo que te va a desagradar bastante el que tiene este. No es un olor feo, pero sí es fuerte, así que eso es un punto negativo que le encuentro. Otro aspecto negativo que le puedo encontrar es que no te va a reducir los poros. Si bien en ningún momento promete que te va a reducir los poros, yo creo que es lo que muchas buscamos al momento de utilizar una prebase. Con esta no lo vas a lograr, no te va a reducir los poros. Aunque tiene muchos otros aspectos positivos que creo que en la balanza pesan más las cosas buenas que las cosas malas que tiene, como el perfume y lo de los poros. Así que yo creo que es una prebase altamente recomendable para utilizar todos los días. La verdad que es un producto que a mí me gusta mucho y que me tiene muy conforme. La siguiente prebase que tengo para enseñarles es la crema matificante. Este producto tiene ácido mandélico, amamelis, alcanfor, cola de caballo y no tiene parabenos. Esta prebase trae 60 centímetros cúbicos, tiene una textura un poco más sólida que la anterior, como pueden ver. Pero cuando la empieza, la empezamos a difuminar, al instante se vuelve acuosa. Es súper ligera y absorbe incluso más rápido que la prebase hidratante. Así que está buenísima para ponerse antes del maquillaje porque no hay que esperar. Esta prebase lo que promete es que va a reducirte los poros y que contiene micro cápsulas que van a absorber la grasitud a lo largo del día, ayudando a que el maquillaje se vea mucho más tiempo sin brillos. Lo primero, que es lo de los poros, no lo cumple. O sea, yo me la coloco y no veo que me reduzca los poros. Si bien yo no soy una persona que tiene los poros súper dilatados, no veo que mejore el aspecto de mis poros. Lo que sí hace es matificar la piel al instante que me coloco el producto. O sea que eso sí lo hace muy bien. No solo que te va a matificar al instante, sino que es cierto que te va a controlar los brillos a lo largo del día. O sea, controla muy bien los brillos. También cumple muy bien con la función básica de las prebases que es ayudar a la prolongación del maquillaje. Y lo que yo le puedo encontrar de negativo es que no es suficientemente hidratante. Por eso yo creo que la recomiendo para pieles mixtas, a grasas o pieles grasas. En realidad, si ustedes tienen la piel más seca y se colocan una hidratante antes, les va a funcionar bárbaro. Pero esta dice que es una crema matificante, por lo cual yo interpreto, a lo mejor está equivocada, pero yo interpreto que esta es una crema crema. O sea, que te la pones después de lavarte la cara. Y yo creo que así no es suficiente. Sí o sí tenés que poner una hidratante abajo, sino con esto lo que vas a lograr es que la piel, donde tengas las áreas resecas, a lo largo del día se te resequen más. Y por ahí no va a funcionar también controlando los brillos, porque como yo les he contado en otros videos, cuando nosotros no hidratamos bien la piel, aunque sea una piel grasa, lo que hace nuestra cutis es hacer un mecanismo de defensa y producir el doble de grasa de lo que produciría normalmente. Así que si la van a utilizar, tienen que sí o sí combinarla con una hidratante. Bueno chicas, este ha sido un video muy cortito. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que se animen a probar estos productos, porque la verdad son muy buenos para utilizar a diario. Son productos que yo recomendaría muchísimo para usar en el día a día, porque cumplen muy bien con la función básica del primer, que es suavizar, controlar los brillos y prolongar el moquillaje. Son productos que son relativamente económicos, para lo que salen prebases en el mercado. Se pueden conseguir fácilmente a través de distribuidoras o bien por la página de Dubom, que yo se las voy a dejar en la cajita de información para que vayan y vean. Antes de irme, las quería invitar a que se suscriban, si aún no lo han hecho, a que me sigan por Instagram, que como saben me encanta, subo fotos todos los días de los maquillajes que me hago o de cualquier cosa que les quiera compartir. Y también les invito a que me sigan por Facebook, que le den me gusta a mi página. Todos los enlaces los voy a dejar en la cajita de información. Les agradezco mucho por haberme dedicado un ratito, espero que el video les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, me lo dejan en los comentarios, que a mí me encanta leerlas. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.